Un nuevo lugar de Turquía, Pasha, Kmaa, hermosas historias que contar de este lugar turístico. Pero antes de contarles de este lugar turístico, quiero contarles cómo despertamos el día de hoy. Puedo decir que me sentí muy feliz y que grité mucho de felicidad. Nos despertamos 5 de la mañana, 5 y media, ya estábamos en el lobby del hotel. Nos están esperando 4 Land Rover para hacer un safari tour acá en Cappadocia. Es muy bacano porque a pesar de que aquí estamos contando la historia, estamos a menos 10 grados centígrados. Estamos que nos congelamos, pero vamos a contarles cosas importantes. Sí, definitivamente nos recogió un jeep y nos hizo un recorrido por las dunas, por el desierto, aquí en Cappadocia. Es algo bastante turístico, extremo y si estás dormido, la misma adrenalina te sube. Claro, además que hicimos todo el recorrido con el mejor piloto. Yo creo que fue el mejor piloto porque yo soy muy gritona. Yo soy muy gritona, yo soy de las personas que gritan y pues me salió, me salió y ya soy así, soy muy transparente. Se me está congelando la boca, no puedo hablar. Siento que estoy haciendo muchas muecas. Bueno, el caso es que yo gritaba y gritaba y gritaba y pues fue súper chévere porque el piloto que nos había llevado se emocionaba, se enchuquisaba cada vez que yo gritaba y reía. Y tanto de lo que dice mi amor, nos llevaba por las dunas y cada vez que yo gritaba pues más movía ese jeep y nos han juaneado y nos han juaneado. O sea, yo era muy feliz. Ese plan turístico se lo recomendamos muchos, la parte del jeep porque tiene varias paradas, varias vistas. En esta época en la que estamos, que es en invierno, se disfruta también porque es un jeep cubierto con sus ventanas cerradas, un poquito de calefacción y buena música turca. Pero estando ya dentro de ese plan en el jeep, la adrenalina que se siente es bastante intensa y además como esa parte explosiva de ver el amanecer porque fue desde las cinco y media de la mañana. Y también a nivel visual, toda esa parte desértica con nieve es bastante explosivo para el conocimiento. Y todo eso súmale que estábamos a menos 10 grados centígrados, o sea, les juro que de verdad lo máximo que habíamos sentido era menos 2, menos 1, pero menos 10 es extremo. Ahorita estamos como en menos 6 y siento que se me está congelando la boca. Si ven que estoy haciendo muchas muecas es porque tengo mucho frío y no, o sea, lo siento mal. Y hoy te pasó a ti, ¿no? Sí, literal el frío hasta a nivel mental hay que hacer un esfuerzo por no dejarse caer por este clima. Digamos, grabando contenido con el celular en la mano y todo, como ustedes han visto que grabamos Monifex y yo. Las yemas de mis dedos, después de más o menos 3 minutos de estar grabando así, como están viendo, sin el gorrito este, se me sintió, yo sentí que la sangre estaba como durita, así como al estilo cuando se congela el agua, esa primera capita que uno le hace así como medio y que se quiebra, no el hielo duro, sino como la primera capa que se quiebra. Así sentí los dedos y fue tal el susto que la misma adrenalina mía empezó a coagular y mandar como más circulación y me los empecé a acalorar con la boca que ya mejoré ahí y ya volvió otra vez como la circulación al cuerpo. Y yo le decía, amor, soplate las manos, no les pasa cuando uno tiene mucho frío, uno hace así, o sea, uno se sopla, con el calor interno de uno, uno se calienta. Le dije y pues ahí alcanzó un poquito a calentarse. Pero también para que confirmen el frío que sentimos, cuando cerramos la experiencia del gym, los chicos, los conductores súper chéveres, fue como muy amables, muy dados, nos tomaban fotos, nos montaron en los carros, o sea, la verdad, la atención por parte de ellos, increíble. Y cerramos con un brindis con champán, ellos decían, champán party, champán party, claro, era para cerrar con el brindis. Apenas sirvieron, fue como muy, fue hasta chistoso, ¿no? Porque se congeló también esa primera capa que dices tú, se vio como... Se congeló, o sea, imagínense el frío que el champán se congeló. El champán fue, literal, tomársela bien como con hielos. Y nada, continuamos aquí con las historias, la travesía por Turquía, que de hecho hoy probamos un plato que se llamaba... Testi, testi kebab. Testi kebab, que es como una especie de coquita de barro. Cerámica. De cerámica, le ponen un pan encima y por dentro hay vegetales y pollo, como cubitos de pollo. El pan pita, que es un pan tradicional de acá, no sé si han visto que el pan era bien, normalmente es como desinflado, como una... Sí, como una tortillita, pone de... Entonces, es así, el pan pita, lo ponen encima, es hecho sin levadura, por eso es así. Y pues ese, o sea, sería la tapa de la cerámica de ese pan, ¿no? Lo incendian y ahí uno come. Y pensábamos que el pan no lo íbamos a comer, pero no hace parte de la decoración, el pan no. Nunca llegó. Y uno se come como lo que hay por dentro de la cerámica. Muy rico. Otro dato, mi amor, acá no comien arroz, comien es trigo. Ah, sí, en vez de arroz, puro trigo, 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 trigo. Cuando lo sirven parece arroz. Los colombianos sabemos que en Colombia, pues, no sé, o sea, el trigo que sirven acá puede ser similar a algo como a la cebada perlada. ¿Conocen la cebada perlada? Uy, sopa de cebada perlada, me antoje. Deliciosa. Entonces, nada, señores, esto es lo que se nos ocurre en este momento a nivel de datos curiosos de Turquía. Vendrán más curiosidades. No se les olviden apoyar este video con un like, con un comentario, con un suscribirse. Que eso nos ayuda un montón y nos motiva a ver como esa comunidad moviéndose. A los que les gusta descubrir el mundo con nosotros. Yo soy Sergio Amaya Muguafex. Yo soy Monifex. Y nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Y ya como para finalizar, nos faltó contar, mi amor, todo lo que estamos en este momento. Algo muy rápido de este lugar. Esto se llama Las Cuevas de las Hadas, Parque Pachamama. Pachamama. Son formaciones rojosas. Esto es roca volcánica que se ha formado por inundaciones, por diferentes, ¿cómo se llama eso? Efectos naturales. Sí. Fíjense que la misma... O sea, es todo 100% natural. La misma naturaleza, lo que les estamos mostrando en este momento, es... No fue que los antepasados cogieron esta piedra y la pusieron ahí encima. ¿Qué es lo que pareciera? No, no fue así. Lo que es... A través de las inundaciones se ha logrado como eso, porque como que se inunda, baja, se inunda y baja. Y ya la misma naturaleza... Sube, baja, yo te lo roto. Sube, baja, yo te lo roto. Y ya la misma naturaleza ha hecho este tipo de formaciones rocosas que al mismo tiempo es algo muy turístico y muy bonito que visitar. De hecho, hay una misma, hay una capilla dentro de una piedra. Sí, que de hecho acá los primeros que habitaron fueron los primeros cristianos que llegaron hacia Turquía. Ellos hicieron sus cuevas, eso sí lo construyeron ellos y lo armaron, pero lo que sí no armaron fueron las formas de las rocas volcánicas. Pero sí, fueron los primeros cristianos. ¡Gracias!